¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días Camila! Feliz de estar nuevamente en Cable Noticias compartiendo el don de la música que Dios me ha dado y esta guitarra apasionada para todos con todo el cariño Así es, su compañera fiel e infaltable, esa guitarra que tantas alegrías le ha traído a su carrera a su vida por supuesto y también a nuestro país porque bueno, vamos a hablar en orden, iniciemos por el estreno de Pasión Vallenata que es su último trabajo musical el quinto de toda su carrera, de toda su trayectoria Pasión Vallenata ¿Qué traje? Bueno, recuerdo que en una de las parrandas que tuve con el maestro Rafael Escarona tuve la oportunidad de compartir con él y en algún momento me dice, maestro tengo 100 canciones inéditas y en ese momento no le di la importancia estando él en vida y ya cuando él se fue, quedé como con ese sin sabor con ese dolorcito y dije voy a hacerle un homenaje al Vallenato que es el ritmo musical más importante o más reconocido de nuestro folk club colombiano a nivel internacional y me tomé en la tarea de buscar a los más importantes jugulares desde sus inicios hasta la actualidad donde reconocí o recogí como los temas más destacados Bueno, usted aquí cuenta con la colaboración de Jimmy Zambrano los dos se sentaron a hacer este álbum Bueno, después de tener, digamos, el repertorio incluido de los temas más bonitos que me parecían porque pues ahí hay para sacar 10 álbumes hay bastante recurso ahí digamos, a colocarle los ingredientes necesarios entonces hablé con el maestro Jimmy Zambrano le gustó la idea y estuvimos ahí en esas pues en esa en esa creación en los arreglos también al maestro Luis Ángel Pastor el Papa en el bajo el director del mariachi clásico contemporáneo Ricardo Torres ayudando también en la producción y dirección y bueno, nació Paseo en Vallenata es un álbum que ha gustado mucho tuvimos la oportunidad de hacer el video en Los Ángeles en las diferentes locaciones Estamos viendo parte de las imágenes en este momento y allá pues, digamos, aprovechamos lo que fue el Paseo de las Estrellas donde se graban los Oscars en la alfombra roja las playas de Malibú Santa Mónica Beverly Hills el letrero infaltable de Hollywood de Hollywood y bueno, ahí con la modelo Barranquillera Silvana González con su compañera producción y la cordialista Pacha que es otra una cordialista de Nueva York que también estuvo ahí presente Ya que usted menciona Los Ángeles vamos a hablar de esa visita que para usted significó mucho y también para la música y folclor de nuestro país usted trajo medalla de plata en unas olimpiadas en las olimpiadas del arte ¿cómo fue su participación y toda esta experiencia allí en Los Ángeles? La verdad pues, ellos tienen por los diversos países una persona que envían como a buscar talentos y en ese tiempo estaba terminando de grabar Pasión Vallenata cuando me invitan y en ese momento dije no, como que en realidad no creo que pueda hacerlo porque quiero más bien terminar el año estaba concentrado dedicarnos a promocionarlo luego y el año que viene o sea, este sí pensaría ir pero entonces un día pensándolo bien dije no, las oportunidades para aprovecharlas es ya y lo demás pues toca también un espacio y de esa forma pues fuimos estuvimos alrededor de 60 países en los cuales yo fui concursante en 155 y ahí uno tenía 60 segundos para mostrar Sí, usted me contaba que en tan solo 60 segundos ustedes tienen es el momento mejor dicho es el aquí y la hora de demostrar todo su talento en ese instante ¿Cómo fue para ustedes esos 60 segundos ese minuto? Pues es un poquito algo estresante porque uno llega se sienta y en ese momento ya previamente antes de iniciar debe haber una prueba de sonido pero antes de la competencia así digamos unas dos horas antes uno prueba y cuadra y ya llega y se sienta y comienza y nada de nervio sino concentrado en tocar de la mejor manera Maestro deleítenos aquí con esos 60 segundos que usted interpretó en Los Ángeles Bueno, algo de vallinato con todo el cariño para nuestros grandes seguidores de Cabo y Noticias que tanto quieren me han apoyado y fantis pues con estos 50 segundos miren escucharnos en la noche me han hecho me han dijo pues ya luego le ном Gesicht el leaf ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Maestro Julián, ya regreso con usted para seguir hablando de todas esas cosas bonitas que tiene para contarnos. Continúo hablando con invitado de esta mañana, el Maestro Julián Rodríguez, concertista de guitarra y músico instrumental. Quiero que hablemos de ese reconocimiento que usted ha recibido por parte del Congreso. Hace algunos años recibió usted una conmemoración. Quiero que nos cuente cómo fue este momento. Una vez estaba en una presentación en Corferias durante la Feria de las Colonias y de pronto se me acercó un congresista que no sabía en el momento. Y me dice, Maestro, quiero que me firme un álbum. Entonces se le firme los álbumes, él se los llevó y de pronto me dice, lo voy a llamar. Ah, listo, muchas gracias. Yo fui la tarjetita y la guardé, pero me dice, mire, ¿quién lo va a llamar? Y claro, y dije, uy, qué pena con usted, congresista. Sin embargo, algún día hubo la llamada y bueno, llegué allá al Congreso a dejarla, digamos, mi trayectoria. Sí. Porque me iban a dar una mención. Esa mención luego se volvió en la comisión que aplicaba como para reconocimiento. Y finalmente quedó, fue como una condecoración con el orden a la democracia. Simón Bolívar en grado crudo, gran caballero. O sea, fue algo bastante motivante. Me llenó de bastante fuerza. Claro, claro. De mucha ilusión por seguir dejando, digamos, el nombre de nuestra Colombia, de nuestro Latinoamérica en alto. Hace dos años, el doctor que me la entregó y me ayudó también en esa parte, el doctor Juan Córdoba Suárez, un congresista, que ha estado pendiente en mi crecimiento también. Bueno, ¿cómo recibió usted durante el 2010 y recientemente, el año pasado, en el 2012, la nominación a los Grammy Latino? Eso es, digamos, un proceso, ¿no? Recuerdo mi primer álbum fue una guitarra para Colombia, luego saqué una guitarra para Hispanoamérica con Sony Music. Desde hace seis años he tratado de sacar álbumes, cada dos años, viene un guitarra apasionada, un álbum doble, luego vino un guitarra apasionada, dos, y más DVD, y ahorita pasé un vallenata. Entonces ellos miran que los álbumes tengan, digamos, estén bien grabados, sean originales, tengan una circulación, una promoción, y poquito a poquito, pues, también haya como esa parte de presentaciones, no solamente en pequeños cafés, sino en auditorios, por diferentes países, que tenga, digamos, un nombre o una pequeña marca que se ha ido generando. ¿Lo tomó por sorpresa esta nominación? Sí, y ahí van haciendo como unas elecciones, ¿cierto? Como unos barridos, que ellos llaman. Claro, pues, muy feliz, o sea, sabemos que vamos para bastantes cosas grandes, y Dios nos ha colocado en este camino de la vida para compartir este don y seguir creciendo y dejando un legado. Bueno, usted es de Boyacá, maestro. De Boyacá, mi mamita. De esos orígenes, de su tierra. Vengo de una familia de diez hijos, entonces mi padre se autoenseñó tardíamente el tiple, y él de pronto, en algún momento, junto con mamá, empezaron a cantarnos antes de ir a la cama. Era una bohemia de celebración, de decir, hasta mañana. Ajá. Y ahí vino como esa inclinación, esa vena artística de irme por la música. Sí. Recuerdo que allá en el colegio, mis compañeros me buscaban más adelantico para que les cantara a las novias que querían conquistar. Pero, ¿cómo conquista usted a una mujer a través de sus melodías y sus notas? Digamos, con un tema más que me gusta bastante, se llama Obsesión del Maestro Sergio Maris. Ay, a mí también me gusta esa canción. Con todo el cariño, bueno. Con todo el cariño, Camila, y nuestros amigos de Camila, Noticias. ¡Ay, a mí también me gusta esta canción! ¡Ay, a mí también me gusta esta canción! Maestro, ese es uno de mis clásicos favoritos. Me confieso hoy aquí que me dio la vera del gusto. No, con mucho cariño. Además, es una de las letras más hermosas. Sí, sí, sí. Digamos, de mi predilección en cuanto al vallenato. Conocí a Sergio Maris. Al comienzo fue una relación un poquito fructosa que después terminó siendo un fruto de una gran amistad. Él desde México creo que de pronto nos está viendo el día de hoy y bueno, con mucho cariño. Bueno, esperemos, esperemos que sí. Maestro, ¿dónde podemos seguir su carrera? ¿Cómo se puede estar pendiente de todas esas cosas buenas y noticias que usted genera todo el tiempo muy positivas para la música colombiana? Bueno, pues tengo una página de internet que es www.julianrodriguez.us. Igualmente en las redes sociales, en Facebook, Julián Rodríguez Blanco, también arroba Julián Guitarra, en los buscadores de Julián Rodríguez Blanco o Julián Rodríguez Guitarra y ahí le conduce a mis datos. Igual los álbumes están distribuidos en lo que es almacenes Panamericana, tiendas de cadena, discos tango, bueno, en todas partes ahí estamos. Listo, maestro, muchas gracias. Qué grata visita a nuestro ser esta mañana. Bendiciones por su generosidad a Cable Noticias, siempre les tengo en el corazón por todo el apoyo invaluable que nos han dado, en especial con esta guitarra apasionada. Bueno, gracias, gracias y siempre puertas abiertas y hasta aquí Entretenimiento en la Mañana. Nos vemos más adelante con más información. Johanna, siga usted. ¡Gracias!